Bueno, yo contento por el equipo, que es una institución que me dio la oportunidad hace dos años y medio y obviamente es una institución a la que sigo perteneciendo, entonces si al equipo le iba bien, obviamente uno siempre deseándole el bien desde afuera, siempre que al equipo le fue bien, me daba gusto por la institución, porque es una playera que ya había vestido. Sí, obviamente la vara es muy alta en el equipo, la gente se ha acostumbrado a que el equipo se mantenga a la cima y como lo dices tú, la gente solamente va a estar contenta, obviamente nosotros y en la institución si se logra levantar la copa de liga. Bueno, desde chiquito siempre los futbolistas estamos acostumbrados a esa exigencia, a ese compromiso, a esa responsabilidad, hoy en día un grado mayor porque es lo único que queremos y lo único que nos puede sanar todas las heridas pasadas. Y más que tomarlo con esa ansiedad, hay que tomarlo con esa responsabilidad y sobre todo disfrutarlo. Bueno, como futbolista a seguir, admiro a muchos, pero yo crecí con el tema de Hugo Sánchez, después con Rafa Márquez y si te pudiera decir alguno, por mencionarte alguno, serían ellos dos porque son los máximos del fútbol mexicano a nivel mundial y en la historia de México. Desde adentro la gente piensa que jugamos nada más los fines de semana, pero detrás de cada uno de nosotros hay una gran historia, hay una fortaleza mental importante, yo siempre he dicho que mi fortaleza mental es lo que me distingue a los demás porque hay que aguantar, vivir momentos muy complicados, momentos bonitos pues todos tenemos la capacidad de sobrellevarlos, pero los momentos complicados que en el fútbol siempre son más los momentos difíciles que los momentos buenos y aguantar todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de sacrificios junto con la familia es difícil, no por nada el jugador profesional tiene mucho mérito.